Desde que hace unos días me tiñera el pelo de naranja por vosotros no ha pasado ni un solo día en el que alguien cercano a mí o no tan cercano me haya dicho que me parezco a alguien o que le recuerdo a alguien Maldita sea, a tantas personas hay en el mundo, a tanta gente se parece este preciado y precioso y delicado rostro Por suerte, todo esto me lo tomo con humor sé que me lo decís de buena fe, de buena gana y si alguno me lo dice de mala fe, me la suda creo que hace falta más humor en esta vida hay que tomarse las cosas de una manera un poco menos seria, ¿no? Por todo ello, he decidido hacer un ranking con todas las personas las que me han dicho que me parezco a lo largo de estos días y me quedo tan a gusto ¡Pumuki! No tengo ni puta idea, sinceramente, de quién es Pumuki hasta que me lo dijeron por lo visto es un dendecillo que tenía la nariz roja y unas chapetas coloradas que era un cabrón y podía aparecer y desaparecer no sé, con los pelos así alborotados ¿Pumuki? Hola, os voy a contar una historia la historia de cuando fui al campo ¡Vaya! ¡Qué sitio tan bonito donde he venido a parar! ¡Un momento! ¿Eso? ¿Qué es eso que viene al fondo? ¡Eh! 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 ¡Oye! 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 ¡Aaah! Ron Wesley, el amigo de Harry Potter Ron Wesley, Ron Wesley debería tener un poquito... Sí Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que... Aún estoy practicando aquello de volar con la escoba A Ron se le daba un poquito mejor que a mí ¡Un lugar de una nerviosa! 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 ¡Chuki, el muñeco diabólico! ¿Chuki? ¿En serio? ¿Chuki? No, no, no Chuki no ¿Chuki, de verdad? ¿El muñeco por qué? ¿Por qué, Chuki? ¿Por qué? No tiene sentido ¿Chuki? Vamos, no me jodas Bueno, al menos espero que sea Chuki el de la primera película El guapo ¿Por qué? Porque como sea que tiene la cara destrozada y... Y asquerosa Pues... ¿Chuki? Si me escuchara Chuki Tendría algo que decir de todo esto Pues a mí esto sinceramente me parece un insulto Aquí, Chuki, solo hay uno Yo El que tiene los huevos así de gordo Ni yo, ni BL, ni hostia Tú sabía entera, ¿o no? Tintín Tintín, quizá... Quizá sí, ¿eh? Con el remolinillo este, Tintín, sí Me falta solamente ponerme la gabardina Y irme al Congo A encontrar los huevos del dragón Los huevos de esfera No los huevos de... Ya me habéis entendido Pablo Motos Pablo Motos ¿En serio, Pablo Motos? No sé si es por el pelo pelirrojo Porque somos bajitos Por la barba de tres días O porque los dos somos más feos que Pichote Pero... Pablo Motos Este me hizo bastante gracia Hola amigos, soy Pablo Motos Y hoy ha venido a divertirse al hormiguero Mi mata insectos Morir, morir, morir Ah, ah, mierda Mierda Ah, 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 joder Queda un día para jubilarnos Joder, joder Bueno, pues hasta aquí Mis parecidos razonables Con este nuevo corte de pelo ¿Vosotros qué pensáis? ¿De verdad me parezco a todos aquellos Que acabo de nombrar? Yo creo que no Pero bueno Dejadme en la lista de comentarios Si me parezco a alguien más Si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber Y nos vemos en el siguiente, amigos